Otro caso sería, por ejemplo, el plano que es paralelo a la línea de tierra. También es típico, ¿no?, para los abatimientos. Entonces tenemos aquí un plano que es paralelo a la línea de tierra. Entonces lo pones con el ángulo que te digan, por ejemplo, que venga por aquí. Dibujamos ahí. Se dice que forma un ángulo. Te lo dan, lo normal es que te lo den, no te lo van a describir con palabras, pero bueno. Entonces tenemos por un lado aquí esta traza, y por otro lado, si mediante un giro pasas esto, vamos a hacer un poco preciso. Entonces pasamos esta medida aquí, y nos queda aquí, y por tanto esta es la otra traza. Bueno, pues nos dicen que coloquemos ahí una figura, un triángulo equilátero, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo abatirías? Pues hacia arriba o hacia abajo. ¿Y si no te dan medidas ni nada? Si no te dan medidas, pues mejor haz lo que quieras. Entonces cogemos un triángulo equilátero, este mismo, o uno más grande, espero. Entonces cogemos el triángulo equilátero más grande que tengamos, y te puedo decir a qué distancia está, y te puedo decir a qué altura está. Vamos a decir que, por ejemplo, el vértice superior, que tiene un lado, te puedo decir que tiene un lado horizontal, y el vértice superior está a una cota, vamos a poner, dos centímetros y medio. Uno, dos y medio, aquí. O sea, ya sabes que el vértice cae por aquí, por lo tanto está aquí. Entonces no tienes más que, como sabes que queda aquí, pues tienes que abatir esto. Y abatir esto supone hacer este giro, ¿no? Hacer este giro, y vemos que cae... ¿Y siempre sitúas el compás para hacer los giros en...? Pues donde está la traza del plano, o sea, el plano viene por aquí, el plano corta aquí, y por tanto, eso es lo que tienes que girar. A partir de aquí, en el perfil estás viendo ese giro, ¿no? ¿Lo ves? Sí, yo lo entiendo, pero no entendía cómo, tú decías que poner el compás, pero no es lo mismo que lo pongas aquí, aquí lo pongas aquí. Claro, es que el eje de giro va a ser esta línea, ¿no? Entonces si tú, por ejemplo, vamos a verlo así. Si tú tienes aquí el plano, fíjate que el eje de giro es este, ¿no? Y tienes que pasar esa altura, tienes que pasar... El reto que estamos pasando es el vértice, ¿no? Entonces al pasar el vértice, pues por ejemplo cae... Cae aquí detrás, ¿no? Bueno, pues esa medida que cae aquí, fíjate que cae aquí, por ejemplo, pues sabes que el vértice abatido cae sobre esta línea, o sea que ya marcamos el vértice donde quieras, ¿vale? Porque tú hiciste el giro y cae aquí. Eso quiere decir que como el otro lado es horizontal, pues habrá que colocarlo así, en paralelo al eje de giro, ¿no? O sea que ya tienes el triángulo abatido, ahí está en verdad la forma, ¿no? Entonces ahora proyectas estos dos puntos, ¿no? Haces el giro ahora hacia este lado. Fíjate que este giro, tienes que verlo bien en el espacio, ¿no? O sea, tienes el plano abatido y ahora hay que girarlo. Entonces eso quiere decir que tú el giro lo vas a hacer aquí, ¿no? Así, ¿no? Lo ves. O sea que en el momento en que gires el plano, vamos a verlo mejor en 3D. Entonces giras aquí el plano, por eso te digo yo que es fundamental. O lo haces en dibujo o lo haces con maqueta, porque intentar deducir esto, es que ya te digo, cada plano es distinto. Entonces tú puedes utilizar una fórmula, pero te valdrá para uno, pero no para todos. Hombre, hay fórmulas que después de mucho hacer, como casi siempre cae el plano oblicuo, pues después de mucho hacer llega un momento en que ya, es que lo haces mecánicamente, ¿no? Bueno, ahí está el triángulo, ¿no? Y fíjate que ahora ese triángulo que lo tenías aquí, tú en realidad lo quieres abatir y estás haciendo el giro este y lo estás haciendo por aquí, ¿no? O sea, este giro, fíjate que coges esta medida y haces este giro, así. Esta medida haces esto. ¿Por medida? Esta medida, ¿no? No es el giro que estás haciendo. Sí. O sea, que entonces hay que pasar esta medida para aquí y ahora hacer este giro. Con lo cual cae aquí, aquí haces la horizontal. Entonces, como sabes que cae en la perpendicular, ¿no? Entonces sabes que este punto caerá aquí, que este punto caerá aquí. Y el otro ya lo tenías aquí, en el medio de esos dos, o sea que ya tienes aquí el triángulo. Lógicamente no te puede salir equilátero, porque si saliera equilátero sale más pequeño, ¿no? Si saliera equilátero es que hay algo que no va bien, ¿no? Bueno, y lo mismo aquí. Una vez que tienes esto, bajas aquí vertical, bajas aquí vertical, corta en estos dos, haces otro giro, otro giro. ¿Y ahí dónde apoyarías el compas para hacer el giro? Para hacer este giro, aquí. Aquí haces el giro. Entonces traes por aquí la línea, traes por aquí la línea y no te equivoques de vértice. Fíjate que esto visto desde arriba, el vértice está aquí. Entonces conviene por eso hacer todas las representaciones espaciales y verificar que efectivamente este triángulo, al girarlo, pues se va a proyectar según ese de ahí y se va a proyectar ortogonalmente ahí. Lo podrías ver en 3D también, ¿no? Entonces tú fíjate bien dónde haces el giro aquí, cómo vas pasando las medidas, cómo estas medidas todas las pasas aquí, primero lo giras aquí y luego lo giras así. Porque si no, si fallas en algún giro de esto, y claro, esto te lo da la concepción espacial. Otra forma sería que lo representaras todo en 3D. Pero creo que es más difícil, porque claro, entonces aquí ya tienes que dominar mucho, ¿no? O sea, aquí tienes que dominar mucho el dibujo espacial, ¿no? Entonces decir, ah, bueno, esto lo giro. Entonces este punto, por ejemplo, viene aquí. Hago el giro en el espacio. Esto cae aquí. Ahora hago otro giro aquí. Entonces este triángulo viene aquí. Vamos, que al final te vuelves loca. En cambio esto es infalible. Es que no hay dibujo, no hay ejercicio que se resista con esto. Y además es que no tienes que controlar nada. O sea, solo proyectando esto. Es que lo estás viendo ya, lo estás construyendo, ¿no? Entonces si lo puedes construir... Sí, sí, yo lo veo y lo entiendo. Pero si no me dices, haz esa figura, yo no sabría cómo empezar, ¿no sabes? Porque no sabría por dónde empezar.